Las calles se convirtieron en ríos. Las personas trataban de retirar el agua de sus viviendas y el sistema de drenaje terminó colapsando. ¡Que nos auxilien! ¡Estamos totalmente sinundados! Incluso, la caída de rayos provocó pánico entre los pobladores, que miraron asombrados como un árbol arduo y llamas tras ser impactado por una descarga eléctrica. Esta fuerte precipitación causó serios daños en diferentes sectores de la provincia de Lamas en la región San Martín. ¡Ay, Dios mío! El centro poblado de Mamonajigua fue uno de los más afectados por esta lluvia. Acá, seis viviendas terminaron inundadas. Las personas afectadas trataron de sacar el agua de sus casas. Sin embargo, el desborde de las quebradas hacía que su esfuerzo sea en vano. Según los vecinos, el problema es que en este centro poblado, las calles no tienen sistema de drenaje pluvial y en temporadas de lluvias siempre ocurre lo mismo. Los pobladores de Lamas pidieron ayuda a sus autoridades para superar este difícil momento. ¡Gracias! ¡Gracias!